Pues no sé qué no entiendes de la frase, te sobran adjetivos. Analicemos. Sobran verbo. Adjetivos, complemento directo. No, no me refería a eso. Carlos, cada adjetivo de más es perder tiempo y atención del lector. Vamos, que no te gusta. Así no. Pero me puede gustar. Es más, si me escuchas, puede ser muy bueno. David, son de la editorial. Sí, un momento. Es la tercera llamada. Hola, soy Carlos. ¿El del cuento del masaje? Entre otros, sí. Tienes mucho potencial. Y muchos adjetivos. Elvira, mi mujer. Hablamos. Pues que hemos pillado mucho tráfico, madre. ¿Qué son esos ruidos que se escuchan? Los niños, hija, que están jugando. ¿Qué son esos ruido que se escuchan? Ojos. También es un ruido que se escuchan.